¿Tienes artículos de cuero que necesitan una renovación? No busques más, aquí te presentamos la solución definitiva, tintura Carex. Lija la superficie del artículo con una lija número 400 o la más fina posible, aunque si el artículo de cuero está en buen estado, puedes pasar directamente al siguiente paso. Limpia detalladamente con un paño que no desprenda mota. Aplica tíner acrílico a toda la superficie del artículo. Agita muy bien el frasco de tintura y aplica suave y uniformemente la tintura Carex, usando un pincel de cerdas suaves, espuma o tela, hasta que obtengas el tono deseado. Cuando consigas el tono que esperas, deja secar a la sombra por 12 horas. Una vez esté totalmente seco, puedes aplicar sellador Carex, extendiéndolo uniforme y continuamente por toda la superficie a sellar. Deja secar nuevamente a la sombra por 12 horas. Y listo, prepárate para ver cómo tus viejos artículos cobran vida con solo un toque de nuestra línea Carex.